¡Oh! ¡Vete, vete! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Corre, pinche carrua! ¡Como rodera! ¡Hala, verga! ¡Corre muy rápido esa mierda! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! Voy a banear a Yumi porque la verdad es que Yumi me cae muy mal. Así que prefieres a las perras, ¿eh? ¡Ay, Sergio! ¡Nos ganaron a Lucian! ¿Usa Nami? ¿Usa Nami? Sí, siento que tengo que ir Nami porque si no me la van a quitar y va a valer verga. ¡Ay! Tengo ganas de ir otra cosa. Soraka le gana a Nami y ya lo verán. ¡Ahorita nos meten la verga! Yo iba a decir que si no querías irme con Yumi y yo y a Nami. ¿Y vas tú, Soraka? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Perdón, Karma. ¡Ya sé que no es Soraka! ¡Me equivoqué! ¿Qué quieren que les diga? ¡Me equivoqué! ¿Ya? ¡Felices! ¡Me equivoqué! ¡Soy humana! ¡Cometo errores! ¡Me equivoqué! ¡Tengo a ulti con escudo por si se te avientan. ¡Hijo de tu puta madre! Vamos por la Nami. ¡Bien, bien, 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 bien! Flashé para que cuando flasheara no se perdiera de mi vínculo. Aquí ganan partidas. Mi amor, he ganado tres partidas. Te voy a enseñar que Karma es counter de eso, mi amor. Con permiso. ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí les van, ahí les van! ¡Voy, voy, voy! ¡Llego, llego, llego! ¡Al... ¡Bate ese, bate ese! ¡No, mira, no! ¡Míralo, míralo! ¡No, hombre! ¡Quedo bien padre! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, ayúdame! ¡Hasta le volteó los ojos! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Toma eso! ¡Órale, pinche Nami! ¡No te creías la más verga! Porque según... ¡Vamos a ganar porque tenemos la Widen más rota! ¡Pues eso no le quita a los pendejos! ¡Oh! ¡Vete, vete! ¡Ah! ¡No! ¡Noooo! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Diii! ¡Corre, pinche carrua! ¡Como rota! ¡A la verga! ¡Corre muy rápido esa mierda de Widen! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Mío! ¡Me he hecho un sprint! ¡Vaya! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya están muy van! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡El kill! ¡A superón así! ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Que sigue bajando mucho a pesar de que va bien mal. ¡Siles! ¡Astras! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Ya saben la que! ¡Esperamos a Luxurios! ¡Esperamos a Luxurios! ¡Aquí no tienen visión! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bronca, brinca, brinca! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Ah! ¡Ale, Sergio! ¡Corre! ¡A la verga! No, vino también la cindra Su verga, su verga de Luxorius Corre, corre Le voltearon el calcetín a Sergio Amiga, me vinculo Espérame, amiga No tengo nada Órale, zorra Vete metiendo A su putísima madre La verga No sé si sea buena idea, Sergio Pues tengo guardián también Bueno, bueno, bueno Salió bueno, Sergio Sí, te llevaste doble Me mataron a mí, así que me No salió tan mal, no salió tan mal Me morí yo y mi ADS se llevó doble Buffo y doble kill Ay, no puedo correr, puto No 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 mames No sé de dónde se sacó tantas navajas Ese vato Podemos ir, podemos ir No tiene Summoners y Lucian A la verga Que huevos el Malphite Se va a meter en medio A donde vas Pinche sirena culera Voy por ti Sergio, es tu momento Unas Sergio, te pongo escudo Qué perras Qué perras Oye, estamos jugando muy bien ¿Qué me está pasando? Dios mío Creo que quiero darle a Lucian Te ayudo Tengo, tengo, tengo Tengo Shurelias Tengo Shurelias Y... Y escudo Uno, dos, tres A ver, espérame No hombre, velocidad de ratera Raca, 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 raca Eso Ella, ella, de haber dicho Ahorita me voy con mi fiesta Mi fuerza del viento Pura verga Tengo un 115 Vamos por esa puta también Órale, pinche sirena perra Hazte para allá No te quiero ver aquí en mi casa Zorra Sí, sí, sí Yo te ayudo, yo te ayudo A la verga El Kain está mambadísimo ya Voy a ver Si le puedo ayudar Amiga, yo lo intercepto Por la verga ¿A dónde vas, pinche putita? ¡Chúpale la verga! Adiós, adiós ¡Eso! Me subestimaron De mí se burlaron Pero... ¡Se acabó la... ¡Esta pendeja se metió a morir! ¡Aaah! ¡Se rindieron! ¡Qué putas! ¿Por qué se rinden? What the fuck No preguntes Solo cózalo ¿Y por qué se rinden? codec! ¿ Copper es noия se metió a una ta-la. ¡Vamos por ver! ¡Vamos! ¡Vamos por ver! ¡Vamos! ¡Gracias!